Yo sé muy bien Que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida le continúa Si otro día te amas Si hay de volver a comenzar Será por ti Si mi vida le continúa Si otro día te amas Si hay de volver a comenzar Será por tu amor Dice también Que yo te puedo lastimar Perdóname Sé que me suelo equivocar Si mi vida le continúa Si otro día te amas Si hay de volver a comenzar Será por ti Si mi vida le continúa Si otro día te amas Si hay de volver a comenzar Será por tu amor Si algo te puedo asegurar Si algo te puedo asegurar Eres todo lo que necesito Que aquí me hagas Que aquí me hagas Y aquí me hagas Si otro día te amas Si otro día te amas Si otro día te amas ¿Visto? Estaba por ti Amas Guión Estaba por ti Medio Estaba por ti Estaba por ti Estaba por ti Estaba por ti Será por ti Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos Porque no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir Nada solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué te decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanta te queda, intenta separar a los No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué te decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir Está acabando el tiempo, lentamente Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué te decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Oh, 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 oh